Una vez completada la mitad del esqueleto del personaje, con sus restricciones, vamos a realizar la otra mitad por simetría. Partimos del fichero persona3.blend. Me pongo en la vista front ortogonal y con esqueleto seleccionado entro en modo edición. Situo el cursor 3D en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y le hago centro de transformaciones, tecla, punto del teclado principal. Tienen que estar todos los huesos visibles. Antes no he ocultado ninguno, con lo cual no hay que tocar nada. Voy a seleccionar todos los huesos del lado izquierdo, por ejemplo con B y arrastrando. Tengo cuidado de no dejarme el hueso del ojo que está muy próximo al centro. Una vez tengo todos los huesos de un lado seleccionado, pulso mayúsculas más D y botón derecho para dejarlo exactamente en el mismo sitio. Luego pulso S, X, menos uno, intro, para llevar los nuevos huesos al otro lado. Ahora pulso W y flip names. Esto cambia todos los nombres de punto L a punto R. Entro en modo pose para probar que funcionan bien las restricciones IK. Por ejemplo, selecciono el hueso general y lo bajo para que el personaje se agache. A veces hay que corregir el pole angle de la restricción IK de la pierna que se copia. Nos hemos evitado muchos problemas por tener este tipo de pose en T y tener todos los roles a cero. Otra cosa que podemos probar es si funcionan las poses simétricas. Básicamente para esto sirve tener los roles controlados. AL más G para deshacer el movimiento de general. Muevo un pie, como me parezca. Giro un brazo, un par de articulaciones. Ahora selecciono todos los huesos con A. Copio la pose con control C o el menú pose, copy, pose. Y la pego con menú pose, paste, ex flip, pose o control, más mayúsculas, más V debe salir simétrica. La pego como antes exactamente con control V o paste pose y otra vez la simétrica, por ejemplo, con control mayúsculas más V para ver que funciona. Dejo todo en la situación sin transformaciones. AL más G, AL más R, AL más S y salvo el fichero como persona 4.blend. ¡Suscríbete al canal!